Hay una razón por la cual yo empecé a estudiar distrología. Me tardé años, meses, mucho tiempo perfeccionando esta teoría. Yo quiero que ustedes perfeccionen esta teoría. Una vez que ustedes tengan esta teoría al 100, nunca van a volver a tener un problema. El tema de hoy es... ¿Qué hay enozaparse de los regaños? La primera técnica es la del vómito falso. Esta se la aprendió a Zacarías. Una vez que lo estaban regañando sus papás, Zacarías se puso tan nervioso que de los nervios vomitó. Y sus papás directamente se preocuparon por él en vez de regañarlo. Y de ahí, Zacarías sacó la idea de crear vómitos falsos para cada vez que lo regañaran. Así, cada vez que lo regañan, Zacarías vomita falso, obvio, y sus papás se preocupan por él en vez de regañarlo. Ojo, siempre vomiten de broma, obviamente. Ningún regaño, ni por más fuerte que sea, merece que se enfermen de verdad. Y otra cosa, no lo hagan tan seguido, porque a Zacarías ya nadie le cree. La segunda técnica que se tiene que aprender muy bien es el ¡Ay, mamá, que yo no fui! Simplemente consiste de negar todo. A ver, ¿por qué dejaste salir al perro si sabías que estaban mis plantas nuevas ahí? Si sabías que estaban todas mis cosas y ahora el perro destrozó todo. No, no, yo no fui. No, salí solito. Para esta técnica también hay un derivado que se llama el... ¿Te acuerdas? Que consiste en recordarle todo lo bueno que has hecho en tu vida a tu mamá. Me acaban de marcar de tu escuela, reprobaste cinco materias. Por favor. Sí, sí, estuvo muy mal. Pero, pero ¿qué tal esa vez que me saqué el diploma por mejores calificaciones en Kinder 2? ¿Qué tal, qué tal de orgullosa estabas de mí? A ver, agarraste los pantalones de tu hermana sin permiso y los rompiste. ¿Sí? ¿Cómo explicas eso? Estuvo muy mal, tengo que aceptar que estuvo muy mal. Pero, ¿qué tal cuando también se me rompieron? Porque lavé como 50 pantalones en un día. Lavé todos los de la casa ese día y también se rompieron, ¿te acuerdas? Ni un gracias. Ni un gracias. Esta técnica se llama el lambiscón. Y consiste de aceptar tus errores y regresarlos con un cumplido. Jamás falla. Mini, ¿tirás qué tal con el ventilador? Sí, perdón. Mamá, la verdad, sí fui yo. No te lo puedo negar. Oye, pero ahorita que me estabas gritando, ahorita que me estés a cara, como que te vi mucho más flaca. Como que la dieta del brócoli hervido te está haciendo un muy buen efecto. Como que en el pómulo te ves... Guau. Guau, mamá. Hasta se pareciste como Angelina Jolie. A todos nos puede pasar que estamos jugando en la mesa y de repente se te cae el florero de tu abuela o algo muy importante. El punto es que esta técnica es para cuando se te rompe algo. Esta técnica se llama la... Por lo menos tengo salud y no me pasó nada. Mini, rompiste mi espejo favorito. Mira, lo importante es que tenemos salud. Estamos bien. Hay que agradecer. Estamos en familia. Hay que pelear. Y bueno, espero que puedan perfeccionar esta técnica y así se eviten muchísimos regaños. Muchísimas gracias por darle play, que no se les olvide suscribirse y darle like. Quiero mandarle muchos saludos a... Ahora vamos a ver el consejo de Maripaz. ¡Agradióboros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!